Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Porque cuando comenzamos con Dios, comenzamos un día bendecido, comenzamos el mejor día. Así que no importando con qué son, popularmente decimos, ¿verdad? Te levantaste en esta mañana. Yo sé que esta palabra va a cambiar tu mentalidad. Y justamente ese es el tema que Dios trae para ti en esta mañana. Cambia de mentalidad. Probablemente tú has escuchado este mensaje en otras palabras, con otra inclinación a nivel de fe. Sin embargo, hoy te la traigo a nivel de disciplina, si así se podría decir, de amonestación o de conductualidad. Cambia de mentalidad en el sentido de que Dios va a cambiar tu conducta y así podrás cambiar de mentalidad. El cambio de mentalidad se produce no de manera espontánea por uno mismo, sino por la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y no es con nuestra fuerza, sino con la de Él. Cambiar actitudes en nosotros, cambiar la mentalidad en nosotros, no es solamente porque así lo decidamos por propia voluntad, sino porque el Espíritu Santo nos ministra, nos va redargullendo, nos va cambiando. Y así podemos caer en la reflexión de que tenemos que cambiar de mentalidad. Pero todo esto por obra y gracia de su Espíritu Santo. Hebreos 12, versículo 6 hasta el 8. Te hablo así de esta manera porque muchas veces decimos, si tú supieras cómo yo era y mira cómo cambié. No, 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 no. Si supieras cómo el enemigo me tenía y mira cómo Dios me ha cambiado. Porque si lo decimos a modo de orgullo en nuestras propias palabras, estamos en nada. Porque realmente por nosotros es y no cambiamos totalmente. Tú te vas a dar cuenta ahora. Hebreos 12, ¿se lee en el nombre de Jesús? Amén. Repito, Hebreos 12, del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta palabra me ministró mucho, porque la revelación de Dios en mi vida fue como mi Padre, fue como mi Abba Padre. Dios se reveló en la vida de Shalom como un Padre. No sé, es como se te reveló a ti, si como Jehová Rafa, si como Jehová Nisi, si como Elohim, si como Siquenú, recordad, Siquenú es Dios de justicia. Rafa es el que pelea por ti, o sanador. Ni si es el que pelea por ti. No sé en qué faceta Dios se reveló a tu vida, pero en Shalom, en esta hermanita que está acá, Dios se reveló como un Padre. Y esto me llama la atención porque dice que si el Señor no nos disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos. Es decir, no somos de la casa, no le tenemos por padre, sino que somos como cualquier otra persona que no disfruta de la paternidad de Dios. Y habla de que un padre cuando ama a un hijo lo corrige. Este tema de cambio de mentalidad es porque muchas veces relacionamos este tema con la fe. Como cambia de mentalidad, cambia la manera de pensar. Sí, pero te lo traigo desde la perspectiva de cuando Dios te disciplina, de cuando Dios quiere transformarte, de cuando Dios quiere trabajar en tu vida. Es porque Él es un Padre y tú eres su Hijo. Y el que te ama te va a disciplinar. Vamos a poner unos cuantos ejemplos para poder caer en el tema y que el mensaje pueda llegar. Imaginemos la siguiente ilustración. Hay una familia en un hogar y resulta que esos padres tienen dos niños. Uno de los niños, cuando es el momento de comer, no se lava las manos. No se lava las manos. Los padres le dicen que tiene que lavarse las manos antes de comer. Y no se lava las manos. El otro sí lo hace. En un momento determinado se da la ocasión de que aquel que no se lava las manos antes de comenzar, se enferma. Por más que quiera, los padres lo aman. Lo disciplinaron, pero no aceptó la disciplina del niño y se enfermó. Por más que los padres lo amen, no van a poder quitar la enfermedad de él. El tiempo tiene que quitar la enfermedad. Llevamos esto a un plano espiritual. El otro hijo, claro está, no se enfermó, está sano. No tuvo que pasar por ese inconveniente. Tal vez metas que tenía en el camino pudo cumplirlas en el tiempo requerido porque no estaba en un hospital. Así mismo Dios con nosotros. Probablemente Dios te dice, hey, tienes que dejar de hacer tal o cuales cosas. Pero resulta que las vas haciendo. Llega un momento determinado donde te chocas con la situación y se te retrasan milagros, se te retrasan bendiciones. Por más que el padre te ama, la decisión la tomaste. Y él te quiso disciplinar, pero tú no aceptaste la disciplina y entonces tuviste que entrar en una situación de manera innecesaria. Ahora, supongamos otra ilustración. Un hijo de la casa y otro de la calle. Tal vez los padres del niño de la casa exhorten al de la calle a lavarse las manos, pero no lo haga. Pero el de la casa siempre lo hace. Porque sabe que papá y mamá lo van a disciplinar si no se lava las manos antes de comer. Si tú sientes que Dios te está atacando mucho para que cambies actitudes, está usando muchas personas y circunstancias para forjar tu carácter, déjate disciplinar, déjate formar por Dios. Porque todo eso, no mires a las personas de tu entorno. Como fulano me pisa mucho el talón, como fulano siempre me hace algo. Pero mira a ver qué disciplina Dios quiere formar en ti. Mira a ver qué carácter Dios quiere sacar de ti. Por eso cambia de mentalidad. ¿Cómo vamos a cambiar de mentalidad? Bueno, déjame decirte. En lugar de ver a las personas en las situaciones, empieza a ver la enseñanza que Dios tiene para ti a través de cada situación. Y esto te lo digo de manera de vivencia. O sea, hay momentos determinados porque no es que yo te vengo a hablar a ti como, oye, tienes que hacerlo porque yo soy de hierro. No, 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 no. Al igual que tú, tal vez yo también estoy pasando situaciones donde tengo que cambiar de mentalidad. Donde Dios me dice, oye, Meshalom, mira, en lugar de tú quejarte tanto por esta situación, mira a ver qué yo quiero enseñarte. Tú sientes que cada vez que tú te vas a levantar en el ministerio, hay alguien que se levanta y te dice que tú no puedes, que tú no sirves, que tú no das para eso. Ve eso como una disciplina de Dios. Como una enseñanza del cielo para darte actitud, para darte valentía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, tal vez eso es lo que Dios quiere enseñarte. A eso me refiero con cambio de mentalidad. No es que lo digas, yo he cambiado de mentalidad. No, 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 no. Si hay que ver las situaciones que están aconteciendo en tu vida. En lugar de quejarte, y en lugar de llorar y tirarte al abandono. Mira a ver qué papá te está enseñando en cada situación. Y adquiere ese mensaje, adquiere ese aprendizaje. Tal vez tú digas, no hermana, mire, yo hago mis cosas bien. Lo que pasa es que fulano siempre me hace la guerra. Tal vez que quiera enseñarte a que tú dejes de mirar al otro como que te hace la guerra. Y empieces a ser un guerrero espiritual. A luchar con esos espíritus que toman a esa persona para atacarte. Porque tal vez no solo a ti, sino a otros. Y tal vez es un guerrero que Dios quiere formar en ti. Pero Dios siempre te va a disciplinar de maneras que a veces no esperas. Dios te va a formar de maneras que tal vez tú no estás esperando en el momento. Pero esa es la forma que Dios va a usar. Y esa es la palabra que Dios trae para ti en esta mañana. Yo sé que fue de bendición para tu vida. Así que compártela, no te quedes con ella. Compártela. Dale a la campanita para que te llegue en este. Y todos los mensajes que subimos el día completo aquí en Excelencia Cristiana Televisión. También nos puedes seguir en nuestras páginas de Instagram y de Facebook. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.